hola cómo están todos bienvenidos a otra temporada más de tour de sabores y turismo en este programa que esta es tu cocina hoy en este lugar hermoso en el centro castilla con esta vista estupenda vamos a hacer una receta bien fácil como tenemos acostumbrado en este programa tortilla con una ensalada de lentejas y tomates cherry que edad que ya nos venimos en la receta del día de hoy no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un buen maridaje y si hablamos de un buen maridad que obviamente hay que hablar con las que sabe y hoy tengo de invitado a chulos de bodega araujos es mi querido cómo estás muchísimas gracias placer gracias por invitarme la verdad que un reverendo reverendo placer la verdad me encanta me encanta chulos bueno obviamente él representa lo que es bodega araujo y obviamente hace todo lo que es capacitación es también en lo tuyo es un genio de lo que es si querés saber de vinos obviamente yo me la creo contrata chulo así que chulo bueno la idea es hacer un maridaje con el menú que tenemos del día de hoy una una tortilla en este caso con una ensalada fresca de lentejas tomates y bueno y bueno obviamente como el menú de hoy acompaña en este caso bodega araujo que vamos a presentar chulo bueno mira hoy traje en realidad traje toda una gama de la gama que tenemos de los vinos de bodegas araujo del cual tenemos todos a la venta y son grandes vinos que realmente tienen a relación precio calidad están muy bien se lo sugerimos mucho y también nos gusta participar de esto también del tema de un poco de hablar un poco de maridaje hablar un poco de temas los vinos el vino en situación por ahí también ver en qué momento se toman los vinos no todos estos vinos son para el mismo momento y así entonces bueno vamos a presentar para arrancar y para esto digamos cuando empezamos a cocinar antes de empezar a comer algo vamos a presentar el último producto de bodegas araujo como se llama laurita vinazo un vi totalmente exquisito exquisito laurita laurita tiene una particular que tiene es un vino que tiene un propósito primero que es un vino que es un blen tiene 85 de malbec y tiene 15 de cabernet avignon super fresco no hace muy muy fresco la verdad aparte también no sólo eso sino que también está destinado a laurita que laurita de nuestra compañera de trabajo laurita la que está todos los días en la oficina con nosotros y el 40% de esta de esta recaudación va a generar beneficios de inclusión así que bueno laurita tiene síndrome down y ella lo quiso donar a esos lugares así que bueno la verdad un orgullo primero este vino y un orgullo trabajar para bodegas araujo con este tipo de personas como laurita así que la verdad un placer totalmente bueno y yo voy a ir comenzando con lo que es la receta del día de hoy ingredientes por este lado tengo papas yo lo que hice es previamente las herví no se tienen que pasar solamente en estar hervida aproximadamente 15 minutos ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente primero por este lado tengo huevo cuatro huevos vamos a incorporar huevos por acá chulo te gusta cocinar no me gusta mucho cocinar para poca gente no para muchos bien perfecto pero me gusta esto que también un poco de agarrar un poco cositas de la heladera y que la cocina sea simple y además que cuando uno le pone buenos contimientos y lo hace con amor la cocina siempre está bueno totalmente va por ahí bueno vamos a agregar chulo mira la receta del día de hoy tortillas por este lado tengo pimiento lo que voy a hacer vamos a cortarlos en cubos para luego e incorporar lo que es el huevo como te gusta la tortilla a punto cocida va a ver a mí me gusta sé que mucha gente a mí me gusta mucho la carne jugosa pero bien jugosa lo que si la tortilla me gusta a punto a punto que la gente lo come va a ver no está mucho más a punto de saber la tortilla si no le siento como mucho el olor a huevo bien no lo siento integrado en la de la tortilla bárbaro perfecto para tenerlo en cuenta obviamente que es uno de los puntos que la mayoría de la gente consume y bueno yo acá tengo cuatro huevos un poquito de sal vamos a incorporar pimienta y obviamente la papa que tengo por este lado la papa rústica con piel para que no pierdan sus propiedades que concentren todas proteínas también es clave y obviamente las vitaminas así que bueno mira lo que es esta tortilla fácil chulo me imagino que la vas a hacer en casa se ve que se me rompe sí porque a que se debe a que se debe no puedo hacer la tortilla del panqueque el panqueque voy bien el panqueque voy bien la tortilla se me complica el tema de la tortilla clave muchas veces es el tema como dice chulo que puede pasar en casa que se rompe la clave es como yo lo que hice y cocinar la papa que no se rompe prácticamente me deja cortarla en rodaja tipo española bien para después obviamente dar yo tengo ya el sartén caliente voy a agregar un chorrito de aceite y voy a sellar rápido voy a bajar el fuego y obviamente tapadita que la idea para que haga tipo horno que se cocine tanto abajo como arriba así que de eso no después no debería haber problemas con respecto a la guarnición de la tortilla que vamos a tener para esta receta yo lo que pensé obviamente la gente amiga de legumbres helio una ensalada fresca de lentejas tomates cherry negros y vamos a ver un poquito de jugo de limón y vamos a jugar con un ingrediente especial al final lo vas a ver muy bueno me gusta me gusta porque con este vino te aviso vamos a una receta bien joven fresca así como versátil totalmente va por ahí la cuestión así que bueno voy a ir agregando lo que es la papa por este lado nosotros lo que tenemos que trabajar en este caso obviamente vamos a mezclar un poco igual que la gente también me gusta que la gente aprenda esto también de un poco de maridar porque no es sólo el tema de comer y tomar nada más a ver una cosita que quiero aclarar con respecto a maridajes y me parece que la gente por ahí confunde el tema de comer y tomar con maridajes en ceremonia de protocolo vos primero comes masticas y después tomas si? eso es lo que hace todo el mundo en ceremonia de protocolo el maridaje es diferente el maridaje vos tenés que agarrar comer masticar y mezclar con el vino de esa manera te vas a dar cuenta si tanto la comida como el vino van de la mano si entre los dos hacemos uno si entre los dos hacemos uno si entre los dos le damos una buena complejidad tanto a la comida como la bebida eso es un poco digamos la clave del maridaje totalmente para todos los que están del otro lado la receta que estamos haciendo acá en conjunto con chulo y obviamente aprender de todo de todo lo que está comentando que es muy cierto y obviamente en este caso pienso lo mismo el tema del maridaje que muchas veces no hay que tener un menú sofisticado sino jugar con la creatividad ser un poco también es el factor fundamental en este caso de utilizar los ingredientes de estación también que va por ahí un poco lo que es la cocina ni hablar cuando vas a una verdulería no? cuando vos decís che vas en verano y bueno tenés algún tipo digamos de comida perdón de verduras y de frutas que son de estación son justamente las que tenés que comprar totalmente pero bueno está bueno entrar en lo que es abrir la cocina perdón abrir la heladera así y decir che a ver que tenemos y creatividad y ahí jugás yo digo siempre sabes que que para mí todo lo que tenga que ver con cocina es arte es arte totalmente va todo de la mano así que bueno yo lo que hice fue incorporar acá lo que fue en el sartén agregué un poquitito de aceite y lo que es nuestra tortilla por este lado ahora se va a estar cocinando tranquilamente no puede fallar no puede fallar no puede fallar no puede fallar así que bueno por este lado voy a hacer lo que es vamos a preparar la ensalada chulo te parece de consumir legumbres sí 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 me gusta buenísimo y me gusta así que bueno algo como dijo nuestro amigo olmedo y te conmigo siempre por ejemplo el que tiraba y hacía participar toda la gente pero te van a tomar después y obvio eso es clave acá los chicos y también también hoy vinieron todo en taxi así que así el permitido pueden tomar totalmente así que bueno que traje vino vamos a quedar cortos y no bueno por este lado tengo lentejas previamente obviamente cocidas de la gente de legumbres helio que no pueden faltar legumbres helio te las recomiendo seguramente ya las conoces y las probaste también chulo estuvimos en la última exhibición yo totalmente así que bueno por este lado tengo tomates cherries vamos a cortar al medio una ensaladita bien rápida simple la idea es que la gente pueda hacer esta receta fácil en casa que no tenga porque hoy en día nadie cuenta con el tiempo también suficiente para ponerse a cocinar eso es clave un factor fundamental en este caso bueno que te parece la vista chulo me gusta mucho el sol a mí me gusta mucho el tema aparte se nota se nota es una pinta bárbara tiene chulo me gusta tomar sol fresca también ahora de verano viste que también capaz que le ponen un poquito de no sé se me ocurre no como por ejemplo manzana viste jugar con frutilla eso con esas cosas secos me encantó muy bien me encantó la verdad así que bueno yo voy a pasar a agregar un poquitito de sal por este lado voy a jugar un poquitito con limón también clave para la lenteja que queda muy bien en invierno sos de comer seguro bien tradicional con panceta y yo viste en bus que hacíamos eso todo es más nosotros teníamos días para comer los lunes comíamos puchero por ejemplo era un detalle así que bueno mientras está cocinando nuestra tortilla ya tengo la guarnición obviamente disfrutando de lo que es este vino y muchas gracias obviamente por estar acá la verdad que lo recomiendo lo conocí por chulo en este caso a esta a este bar y tal pero después mira te voy a ser sincero el 31 de diciembre a la noche brindé con laurita la verdad que particularidad importante de este vino tiene una entrada muy fresca muy frutada muy versátil goloso en boca que a la vez mucha gente dice che dice este dio como dulzón pero tiene un 15% de carrera en saviñón que le corta el dulzón viste cuando entraba la tónica viste eso totalmente bueno mientras está haciendo nuestra tortilla ya tenemos la guarnición por otro lado y nos vamos a un corte y ya venimos con el emplatado y obviamente seguimos degustando junto a chulos bueno ya tenemos la tortilla por este lado que la giramos ya está cocida mira que te parece chulo la pinta es lo de menos yo soy un placo bueno totalmente así que bueno se da vuelta y no se rompe ahora no no debería vamos vamos a practicar no se pega no no para nada para nada mira mira lo que es fácil de maniobrar así que bueno mira te voy a dar el placer de cortarla cortate una porción para emplatar obviamente chulo sos el invitado del día de hoy a ver qué te parece porque me apuntó así que bueno con este muero por probar ahora la vamos a probar obviamente me dijiste vas a presentar otro vino si quiero presentar otro vinito digamos también porque aparte me parece digamos también que podemos jugar un poco con el tema maridajes hay mucha gente que por ahí no les gustan los vinos rosados no les gustan los blancos entonces vamos con un tinto bien me parece bien mira mientras que yo voy emplatando la tortilla del día de hoy ingredientes papa huevo sal pimienta y pimientos rojos por este lado voy a ir presentando lo que es la ensalada fresca de lentejas tomates cherry juguito de limón y un poquitito de sal bien fresca no ya que estamos acá en este lugar hermoso que se puede ver el río no esto mira justo un barco pasando en el rosario increíble rosario yo hoy abrí un blend pero si recomiendo para esto porque tenemos cuatro platos cierto pero en este plato también recomiendo mucho el tempranillo de un vino también que es mucho más fácil de tomar que el malbec mucha gente por ahí que tiene la particular de que es más fresco más joven son vinos digamos más fáciles de tomar con los taninos más redondos y eso hace que la gente lo pueda tomar más fácil y que no tiene demasiada complejidad para la gente que no quiera tomar un malbec un cabernet bueno les sugiero un tempranillo no se olviden y tempranillo va muy bien con esto y obviamente de araujo no puede faltar viste que yo te dije un secreto que tenía hasta este plato del día de hoy el ingrediente secreto obviamente es la sazón maestro mira mira especias de la canasta que no puede faltar obviamente muchísimas gracias a toda la gente de la canasta le vamos a agregar este toquecito para darle a este platazo del día de hoy me encanta me encanta eso me gustan mucho estos condimentos ahí vamos perfecto lo sé comprar bien bien que las primeras viste que vienen de a tres de cuatro vistas y me gusta también buenísimo así que tenemos el plato del día de hoy tortillas y la ensaladita fresca de lentejas y tomates cherry y ahora vamos a brindar obviamente vamos a brindar vamos a abrir este blend que tenemos de bodegas araujo sí este es el tope de gama esto tiene 50 de malbec 35 de carnet tiene 15 de merlot y tiene un año de barrica francesa de primer uso reserva obviamente para la gente por ahí que no sabe los que tienen barrica de primer uso habitualmente son 12 meses ya son reserva si son como este que es un blanco chardonnay y tiene también reserva pero tiene seis meses ya con los blancos con seis meses ya es ya es reserva los tintos necesitan un año estamos con eso una pequeña un pequeño dato para la gente totalmente y hoy la verdad que se llevaron toda la escuela de chulos la que la verdad te agradezco obviamente por participar y venir a formar parte de esta es tu cocina obviamente a disfrutar de este como te dije al principio me cuesta mucho por ahí levantarme temprano logramos levantar lo temprano estamos brindando un placer gracias nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina y muchísimas gracias chulo por venir por favor gracias a vos nos vemos